...de esta expedición cultural que ha sido testigo directo de dos décadas de aventuras alrededor del mundo. Sus imágenes retratan la esencia y la importancia de este programa iniciático, ilustrado y científico en el que se mezclan la cultura y la aventura, como saben. Gracias a él, a lo largo de 22 años, cerca de 8.000 jóvenes europeos, americanos y de otros países como Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas y China han tenido la oportunidad de descubrir las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas. Él ha definido la ruta que salve de UVA como felicidad, aventura y Miguel de la Padra Salcedo. Pues bien, queremos que sea el mismo Miguel de la Padra que le entregue la carabina de plata al Cámara Carlos Pequero. ¡Aplausos! 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 Ese hijo del primer embajador que tuvimos en los medios de comunicación con América, es hijo de José Luis Peque, fundador de la Sáenz. Bueno, pues muchas gracias a todos, es un honor recibir este premio con gente tan importante que está aquí con nosotros, con Carmen Cafaray que no se ha ayudado tanto en la ruta que salve de UVA, con la señora Botella, mis padres están amigos suyos, y con Alberto de Galladón que se ha ido, pero ha puesto una calle en nombre de mi padre, en Madrid hace poco y es el primero que debería de darle las gracias. También por supuesto a Alfonso Rojo y a Paul Monzón que han hecho algo increíble que es volver a unir América con España, cosa que Miguel de Aguas hace cada año en la ruta que salve de UVA. Los vientos alisios que mueven estas calaveras, como diría él, sin él pues no se podía haber hecho esta ruta. Quiero darle las gracias por haber venido aquí a darme el premio que ni siquiera pudo venir a recoger el suyo. Gracias a toda la familia Cuadras Alcedo porque también está aquí su mujer, Marisol, con la que hemos convivido tantos años. Está también Rodrigo, Íñigo, sus hijos. Rodrigo es un premio a medias con él porque es el guionista de los programas y he estado también unos 20 años con él. Mil gracias a mi familia que hay de tres generaciones, la pequeña me saludaba desde el fondo y mi madre que no ha podido venir, pero bueno, está aquí realmente. Y a mi mujer que la conocí en la ruta que salve de UVA. Tenemos cinco quetzales. Que es muy duro la verdad, pero bueno, allá vamos, con crisis, de crisis para adelante. Bueno, y por último, dar las gracias a Alfonso otra vez porque siempre se da premios a los que están delante de las cámaras. A Miguel, a toda la gente que sale delante, políticos. Y esta vez se da un premio a los que estamos detrás, que no se hace nunca. Que por cierto pensaba, qué pesados somos. Todos me tapaban ahí cuando hacían fotos. Bueno, pues por una vez he dado un premio a un técnico, digamos, y quiero dar este premio también a todos los cámaras, editores, que de aquí hay varios que no estaban en la ruta que salve de UVA, que me han acompañado todos estos años, que hemos sufrido con los niños esas caminatas de 13, 14 horas, donde no podíamos más, donde no teníamos agua, y siempre se oye a Miguel decir, pero tira, tira para arriba. Bueno, pues tenemos todos para arriba. Bueno, pues bien, gracias a todos y sobre todo a mi padre. Me quedé sin voz.